empezamos todos tienen su a ver acá todos tienen su ficha sí muy bien muy bien esta es una tradición a propósito de lo que estamos haciendo con nuestro proyecto miren cómo se viste esta señora que definitivamente era una señora esclava no era una esclava miren muy sencillita pero con un trapito en la cabeza con la falda ancha y vamos a leer voy a escuchar a ustedes cómo cómo se originó el turismo ron de doña pepa así que si alguno quiere poner eso como una tradición y hacerlo me lo dice rápido yo creo que ya están todos con todas las cosas que los números con que iban a actuar verdad ya están todos definidos bien a ver quiero escuchar a juan pedro juan pedro tiene pocas notas así que vamos a escuchar lo lee juan pedro tienes la hojita a sí bueno no la tengo pero le tomó una captura ya le lo mi amor muy bien a ver juan pedro sí miso ahorita la voy a leer ya ya papacito turrón de turrón de doña pepa la historia de la mujer que fue salvada por su fe el tradicional turrón de doña pepa tiene una historia que acompaña a este delicioso postre su origen vendría desde para principios del siglo 18 18 una esclava morena de nombre josefa mar mani mar mani mar mani yo que vivía cerca a cañete cañete era conocida por el ser una muy buena cocinera pero la desgracia empezó a tocarla y una extraña enfermedad hizo que ambos brazos se le paralizaran esta enfermedad le ayudó a quedar en libertad pero a la vez le impedía a trabajar ya ahora hasta ahí nomás hasta ahí nomás mi amor hasta ahí nomás mire mire lo que dice la historia no todo toda toda cosa que ha sucedido tiene un origen por ejemplo cuando hablábamos del ceviche no sé si hablamos con ustedes se trata de que antes los pescadores se iban en sus barquitas y a veces no tenían que comer y lo único que tenían era lo que cazaban que cazaban eran pescados pescaban pescados no peces entonces eso comían y muchas veces le echaban un poquito de limón un poquito de sal y trataban de comerse eso y de ahí salió el famoso plato ceviche el ceviche peruano tan rico delicioso ya está con hambre que era no delicioso entonces igual el turrón de doña pepa dice que había una una esclava morena una esclava ya les conté que en la época virreinal había había esclavitud los españoles esclavizaban a los negros que habían traído del áfrica a los indígenas que eran del perú y a los japoneses que trajeron bastante japoneses también se trajeron agua bueno se trajeron a los asiáticos para también para que cultivaran arroz en las costas entonces todos esos eran esclavos de los españoles todos y esta mujer era muy buena cocinera cocinaba delicioso seguro no es rico pero un día dice que se enfermó se le paralizaron los dos brazos y nosotros diríamos hay que bueno los españoles le dieron la libertad no los españoles le dijeron ya ya no eres esclava vete porque ya no le servía ya no servía ella con sus brazos enfermos que no podía caminar no podía perdón mover no podía cocinar entonces los españoles habrán dicho ya no nos sirve y encima vamos a tener que gastar en médico en medicinas no mejor que se vaya no nos sirve y la dejaron libre y ella habrá dicho voy a estar libre pero ahora como 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 me alimento de donde si no puedo mover los brazos verdad hasta allí estamos continúa continúa a libia fe morada sabe que se se tapa boca libia hable que tenga tos seca allá fe morada mi amor no tengo la hoja no la tienes oh y yo se las di para que ustedes la tuvieran es que no tengo impresora ya pero yo dije si no bueno ya está bien por haberlo hecho ayer está bien a ver miguelito lo tienes miguel tienes la hojita no no porque no ah porque no pero cuando cuando mandó la ficha ayer ayer pero a qué hora no me acuerdo no me acuerdo yo no tengo impresora no no yo no tengo impresora ya está bien está mis con tu excusa reglamentaria no hay problema mis fue a las 5 y 21 pm ah ya entonces la próxima lo copias porque no es mucha quien me dijo 5 y 21 pm yo Juan Pedro ah ya entonces no era no era tarde podían haberlo copiado porque es poquito yo lo escribo con letra grande para que ustedes puedan esto verlo bien pero es poquito así que podían haberlo escrito hay varios niños ¿meemos? hay varios niños que lo escriben porque igual como miguelito no tiene impresora entonces ellos como es poquito lo escriben lo escriben y de paso ejercitan su caligrafía mejoran eso ya a ver listo entonces vamos a ver con muy bien Abigail Abigail a ver lee Fé Morada a pesar que no existen registros escritos testigos de la época aseguran que a Josefa Mar 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 Marillo a finales del ciclo 18 18 comenzó a sufrir una parálisis en los brazos lo que la llevó a quedar libre de esclavitud esta situación hizo incrementar su fe hacia el señor de Pachacamilla Pachacamilla y comenzó a crear con fervor sobre los milagros que le atribuían muy bien ahí no más ahí no más ahí no más ahí no más dice que no existen registros escritos pero se cree como les vuelvo a repetir siempre hay un origen de algo entonces se cree que Josefa Mar Marillo a finales del siglo 18 comenzó a sufrir una parálisis en los brazos porque no se sabe no se sabe quedó libre ya les expliqué quedó libre de esclavitud y antiguamente hijos los españoles eran católicos ¿verdad? vinieron así era el catolicismo que vino con los españoles pero era una creencia en Dios que no era buena porque a ellos les gustaba abusar y explotar a las personas y eso no es de un buen cristiano ¿verdad? no es porque si nosotros tenemos a alguien ni siquiera eran cristianos eran católicos porque imagínense si nosotros tenemos a alguien en nuestra casa por ejemplo que nos ayuda a limpiar la casa que nos ayuda a cocinar porque mamita la contrató papá la contrató eso significa que nosotros tengamos que tratarla mal eso está bien ay no es que yo te pago apúrate ¿así? no no porque son personas igual que nosotros igual que ustedes entonces no se puede tratar mal a las personas ellas igual que por ejemplo que la mamita de cualquiera de ustedes o que yo también estamos haciendo un trabajo ¿por qué? porque nos gusta y porque también queremos recibir un sueldo ¿cierto? todos trabajan porque requieren un sueldo entonces por eso solamente porque requerimos un sueldo necesitamos ser tratados mal no señores no 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 entonces lamentablemente los españoles en esa época trataban muy mal es más los esclavizaban ¿qué significa esclavizar? ¿alguien sabe qué significa esclavizar? a ver Miguelito ¿sabe? cuando haces trabajar a una persona y no le pagas ajá muy bien Miguel y no solamente eso no solamente eso a ver Camila ¿tú tienes algo que decir? mi ¿y por qué se le paralizó? un ratito estamos primero hablando sobre la esclavitud si alguno de ustedes sabe qué es esclavizar a las personas a ver Eliene ¿es como explotar es explotación a su trabajo? claro sí yo sé yo sé yo sé un ratito levante la mano y esperen a ver Juan Pedro Miss creo que también se le murió una parte de su cerebro y por eso creo que no no podía moverse le paralizó sus manos bueno quién sabe que puede hacer eso miren chicos la esclavitud la esclavitud significa que tú no puedes hacer nada si esa persona no te lo autoriza o sea nada ni siquiera comer nada los esclavos los esclavos en esa época los esclavos tenían que trabajar el día tiene 24 horas ¿verdad? sí 24 horas de las 24 horas apenas de repente dormían 4 horas el resto tenían que trabajar tenían que trabajar y trabajaba y no se les pagaba nada todavía les decía ¿qué más quieres? porque tienes un lugar donde dormir ¿y dónde dormían? dormían junto con los animales no les daban ropa ¡come! les tiraban las cosas que no les gustaba comer a los españoles por eso salió por eso los 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 esclavos negros comenzaron a inventar el caucao la chanfainita los picarones todo eso ¿por qué? porque no decían ¿qué vamos a comer? no tenemos nada solamente acá hay papa y vamos a comer papa nada más entonces comenzaron a idear su inteligencia comenzó a moverse y ellos comenzaron a crear comidas que hasta ahora se comen y son deliciosas ¿cierto? pero por los españoles no los españoles en esa época los trataban muy mal no les pagaban los hacían trabajar y encima les decían tus hijos tus hijos son mis esclavos también entonces ellos querían los españoles querían que cada familia tuviera muchos hijos porque mientras más hijos tenían más esclavos tenían ellos los españoles y más gente para que trabajen no les daban estudios no los hacían estudiar era rarísimo un esclavo que conociera algo de lectura imagínense Misael ¿quieres decirme algo hijito? como que a los españoles no les importaba a los esclavos a las personas así es ¿así se debe comportar un cristiano? no ellos decían somos católicos pero estaba mal porque si no estaban actuando bien porque si eran católicos aunque sea una no deben tratar mal a las personas por supuesto sí por supuesto no deben tratar mal porque si no no eran verdaderos católicos o aunque sea unos simples cristianos claro ¿verdad? entonces a ver Josué dime de lo que estábamos haciendo yo tenía que decir de Pancho Fierro la mamá de Pancho Fierro era esclava así es era esclava miren ah y eso todavía ¿no? imagínense les decía a veces había un un español que caminaba caminaba ah esa negra está bonita esa va a ser mi esposa y no esperaban que la que la esclava dijera ay sí él es bueno me voy a enamorar de él no simplemente decían ya ven acá tú eres mi esposa así eso o sea ellos los esclavos no podían tener decisiones todo tenía que ser ordenados por sus patrones eso era la esclavitud y en esa época y en esa época estaba Josefa Marmanillo y encima de todo a pesar de que cocinaba muy rico se enfermó le dio una parálisis en los brazos y no sabían qué hacer los españoles dijeron ah que se vaya vamos a dejarla total tenemos bastantes esclavos déjenla libre toma tu libertad ya eres libre y ella Josefa dijo qué lindo tengo mi libertad ya voy a poder caminar por las calles pero ahora qué hago si no puedo mover los brazos no puedo cómo me voy a morir porque podía morirse ¿verdad? entonces continuamos leyendo Misael ¿tienes la lectura Misael? ¿sí? ya poco más tarde poco más tarde la mujer ya poco más tarde la mujer viajó a Lima para buscar sanación a su problema de salud y conocer de ser conocer de cerca al cristiano al cristo al cristo al cristo al cristo morado ya según dice que por su devoción fue curada curada sigue 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 en una de las salidas del señor de los milagros se procesó en procesión Josefa levantó un el turrón turrón en fe ofreciendo ofreciéndoselo al ofreciéndoselo ya al regresar a Cañete al regresar a Cañete la mujer aseguraba que el cristo la había mirado sonriendo mientras vencía bendecía bendecía la ofrenda también bendecía la ofrenda también existe la versión que Josefa llevó una primera vez el turrón a la procesión y se lo ofreció a cristo de Pachacamilla de Pachacamilla jurándose al retornar a Cañete desde entonces para cada mes de octubre la creadora la creadora del turrón Doña Pepa venía a Lima para ofrecer su postre a los limeños tradición a los limeños tradición que hasta la fecha continuaron su hija y continuaron su hija su nieta y las generaciones posteriores muy bien chicos levante la mano aquellos que han probado el turrón de Doña Pepa Miguel no tu boca Miguel la mano Miguel solo la mano Miguel no la boca a ver ajá la mayoría ha comido el turrón de Doña Pepa y que les pareció rico rico o feo rico rico delicioso Miguelito Miguelito deja de hacer eso que pasa Miguel Gail es que ya no fabrican los turrones ¿cómo? ¿qué pasó David? que ya no hay turrones ajá en octubre en octubre va a haber turrones falta salve un poquito aquí aquí si hay turrones escúchame les voy a contar pero cállense pues calladitos ya calladitos entonces ¿qué pasa? ¿qué trajeron los españoles? la religión católica ¿verdad? ellos todos eran católicos y creían en en los santos en las imágenes entonces eso le enseñaron a los esclavos y le dijeron pues hay que ir a la misa hay que hay que hay que este acá está la virgen etcétera eso les enseñaron y muchos esclavos aprendieron entonces cuando ellos se sentían tristes cuando los esclavos se sentían tristes con mucha pena cansados desnutridos decían ay señor ¿cómo vamos a salir de esto? ¿por qué Dios? y miraban las imágenes porque ellos pensaban que ahí estaba Dios entonces como Dios es muy bueno con sus hijos seguramente que diría pobrecita ella cree que estoy ahí yo no estoy allí pero ella cree entonces le voy a ayudar le voy a ayudar ¿verdad? entonces ella Josefa cuando estaba con sus brazos todos paralizados dijo señor ayúdame por favor yo antes hacía comidas tan ricas y ahora ¿de qué voy a vivir? y ella dijo voy a ofrecerte este postre que hice señor para que tú me sanes pensando que de repente la imagen iba a comer ¿no? o sea eso es lo que ella pensaba y ¿qué pasó? que el señor tiene misericordia ¿verdad? ¿sí? es un señor con misericordia que él ama ama a sus hijos entonces dijo pobre Josefa ¿qué va a hacer sin poder mover los brazos? se va a morir de hambre entonces la sanó sanó a Josefa y Josefa pensando que era la imagen de esa imagen que decían que era el señor de los milagros dijo yo todos los años señor te voy a dar te voy a traer tus rones voy a vender para que cada vez te ponga una velita qué sé yo entonces se volvió a Cañete a su tierra porque ella era de Cañete se volvió a Cañete y cada año para el mes ¿de qué? ¿de qué mes? a ver quién le sabe y levante la mano octubre el que sabe levante la mano octubre ay no cancelada la pregunta se levanta la mano nadie me levantó la mano ¿qué pasó? a ver Chiara ¿cuándo? ¿en qué mes? octubre en octubre en octubre ella regresaba de Cañete se venía a Lima para vender su turrón y como era tan rico tan rico tan rico tan rico entonces su hija su nieta y toda su descendencia comenzó a preparar turrón de Doña Pepa como es el turrón que ahora conocemos ¿verdad? ¿sí? a ver Juan Pedro ¿qué me dices? desde entonces los octubres siempre se comían turrones y festejaban a ¿cómo se llama? lo que siempre es en octubre claro la gente católica se lleva el señor de los milagros y hacen procesiones y todo eso y la gente aprovecha y vende turrones turrones anticuchos todas esas cosas que antes se comía y que muchas veces lo seguimos comiendo ahora ¿verdad? bueno chicos ¿les gustó la historia del origen del turrón de Doña Pepa? ¿les gustó o no? sí muy bien más o menos ¿por qué más o menos? ¿quién dijo más o menos? ¿quién dijo más o menos? yo no ¿tú Luciana? ¿no te gustó? ¿por qué? sí ¿a quién no le gustó? porque nunca nunca habrá comido turrón no seguro que se ha comido no a él no le gustó de repente a ver yo dije más o menos ¿tú dijiste más o menos a vi? ¿por qué a vi? sí ¿por qué? también ¿por qué? ¿por qué? porque no cree en Dios bueno sí cree pero es católica así es es que eso es lo que le habían enseñado no ¿verdad? Abby Doña Pepa no tiene la culpa el que tiene la culpa son los españoles ellos ¿qué? ¿cómo es el sur? ellos Abby ellos los españoles le enseñaron enseñaron a los a los indígenas peruanos también a los incas y aquel que no aceptaba la religión católica los mataban por eso es que ellos crecieron conociendo esto por eso te digo ella no tiene la culpa Abigail si hubiera si hubiera sido Doña Pepa también hubiera hubiera hecho lo hubiera hecho igual que Doña Pepa en esas épocas era lo único que podían hacer no no conocían otra cosa porque si se negaban se sufrían castigos los golpeaban y todo eso entonces tenían tenían que hacer lo que sus patrones decían si ya Asher ya te vi yo también tengo mi escarapela todos tienen su escarapela ¿no? porque estamos en la época en el cumpleaños en el mes del Perú muy bien chicos esta hojita esta hojita la vamos a pegar en nuestro cuaderno de comunicación ¿ya? y vamos a dibujar de repente acá que nos sobra algo referido a la historia del turrón de Doña Pepa eso es tarea para la casa eso es tarea para la casa ¿está bien? a ver Juan Pedro que quiere hoy día está muy conversadora a ver ¿qué cosa Juan Pedro? mis como yo no tengo fotocopiadora puedo ir a Google y puedo buscar para dibujar a Doña Pepa por supuesto y además puedes escribirlo de paso mejoras tu caligrafía lo escribes es poquito es poquito no hay ningún problema yo chicos yo lo único que quiero que ustedes cumplan con sus tareas me dices que yo no tengo impresora está bien cópialo mi amor me dices demasiado ya reescribe las respuestas en algunos casos cuando es bastante y no tengo impresora algunos escriben las respuestas nada más la cosa es trabajar ¿ya? ese es el objetivo ¿está bien? ¿misi ¿cuándo se tiene que presentar? ¿esto? hoy día en la tarde ah tú mañana puede ser pero los demás porque solamente van a tener que dibujar nada más que dibujar un ratito tienen que dibujar nada más entonces los presentan hoy día ¿ya? yo estoy tratando de responder a algunos niños que me están mandando por Cubicol está funcionando un poquito mal si pueden me lo mandan por el whatsapp yo se los reviso aunque es dibujo nada más ¿verdad? pero quiero que ¿está bien? está bien muy bien y luego luego vamos a avanzar esta página vamos a ver ajá la página 134 del libro ¿quién tiene su libro? página 134 solamente tenemos cuatro minutos vamos a dar una introducción a esta página ¿me es qué página? 134 1 3 4 134 mire le quiero decir dos cosas a ver dos cosas una la primera es que ya imprimí mi hoja yo imprimí todas las hojas que me mandó muy bien y dos es que ya tenga mi escarapela muy bien por las dos cosas excelente muy bien mire ya no tengo escarapela póngase mi escarapela este mire escucha y tal ¿qué? mi pelo está más por el libro ¿cómo se hace la respuesta de doña 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 pepa ya un ratito un ratito silent please página 134 página 134 donde dice vamos a escribir una tradición libro libro de comunicación sí en el libro de comunicación chicos si ustedes ven antes si ustedes pasan la página a ver y ven acá en la página 136 aquí dice que estamos redactando una tradición ¿cuál tradición vamos a hacer? la que les he dado vamos a escribir eso ¿ya? pero para eso les di la hojita para contarles la historia para que ustedes la sepan bien para que ustedes no se equivoquen y lo hagan bien pero bien bonito ahora vámonos nuevamente a la página 134 vámonos nuevamente a la página 134 me hice una consulta dime en la página 136 vamos a colocar la historia de doña Pepe sí pero en ese recuadro dibujamos lo vamos a hacer mañana conmigo ¿ya? ¿ya? sí tenemos que hacer la 136 no vamos a hacerlo conmigo siempre estamos trabajando juntos ¿verdad? sí vamos a la página 134 en la página 134 dice esta niñita escuchen ahora si nadie habla apaguen silencio sus micros Camila José a silenciar micros muy bien la familia de Paola se animó a viajar a Cajamarca porque ella mostró la siguiente fotografía ajá miren la fotografía eso les mostró Paola a su familia ¿qué se representa en la fotografía? escriban el carnaval de Cajamarca el carnaval escriban chiquitines escriban el carnaval de Cajamarca mi niña sabía que era un carnaval porque una niña tiene una pistola ajá sí muy bien buen observador escribe Miguelito el carnaval de Cajamarca Cajamarca es con C mayúscula carnaval val con V vamos a la número uno y aquí es donde nos vamos a quedar los estudiantes de cuarto grado quieren escribir tradiciones relacionadas con hechos lugares personajes o costumbres de su región dice ahí ¿verdad? número uno dice nos preparamos elijan el tema pueden inspirarse en las siguientes imágenes yo elegí ¿qué has elegido Camila? el turrón de Doña Pepa claro ¿por qué? porque tiene que ver tiene que ver con nuestro con nuestro lugar nosotros vivimos en Lima por eso la celebración de Pizac seguramente si este libro lo leen en Cusco seguramente que van a buscar la celebración de Pizac porque eso es en el Cusco y seguramente que niños que están en Iquitos o en la selva en Rioja en Pucalpa van a buscar la casa de fierro que está en Iquitos como tradición nosotros vamos a escoger el turrón de Doña Pepa márquenlo así háganle una X pero te olvidaste de una pregunta la que dice que podrías escribir sobre este tema eso lo hacemos mañana ¿sí? ¿está bien? ya mi papá es de Iquitos pero mi mamá es de Lima ajá ¿y tú de dónde? yo yo tengo cariño con mi papá y con mi mamá mitad Lima y mitad Iquitos mitad selva ¿y dónde vivimos niño? en Lima ahí está la respuesta entonces vamos a hacer el turrón de Doña Pepa todos ¿ya? aquí nos vamos a quedar porque mañana vamos a responder todo esto lo único que ustedes tienen que hacer es dibujar algo relacionado con la tradición de el origen del turrón de Doña Pepa en la hojita que les he dado nada más van a dibujar ¿entendido? ¿entendido chicos? ¿y conmigo? ¿es de esa parte me la ha entendido mi hija? entendido vamos a escribir una tradición dibujamos el turrón de Doña Pepa lo que quieran lo que quieran lo que quieran con respecto a la lectura puedes dibujar de repente por favor un ratito apaguen sus micros por ejemplo puedo dibujar a los españoles diciéndole vete ya estás libre Josefa o de repente a Josefa Josefa se llamaba ¿no? a Josefa de repente preparando el turrón de repente puedo dibujar viajando seguramente caminaba porque en esa época sola por favor en esa época solamente se viajaba se viajaba en caballo o en burro y los esclavos caminaban no viajaban en burro los españoles podían viajar en caballos pero los esclavos caminaban de repente podemos dibujar a Josefa caminando de Cañete hasta Lima para vender sus turrones de Doña Pepa ya lo que ustedes quieran pero me no igualito tienen que hacer otra cosa ya sí por favor a ver ¿también se puede dibujar a Doña Pepa con un turrón? claro claro que sí sí muy bien chicos eso para mañana continuamos ¿está bien? ¿sí? muy bien Pedrito Juan Pedro a todos un beso chao 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 bendiciones hasta mañana hasta mañana chao chao chao